¿Alguna vez te has preguntado, ¿quiénes son las personas que hacen que los autos puedan manejarse solos? ¿O que las bolsas de aire se disparen exactamente cuando hay un choque y no antes? ¿Que los frenos funcionen bien? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿quiénes son los que programan los sistemas de los cohetes para que sigan su trayectoria y no se desvíen de ella? ¿Para que los sistemas de propulsión se disparen en el momento ideal? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿quiénes se encargan de que los actuadores y sensores de los aviones funcionen cuando el piloto les da una señal? ¿Una de las muchas disciplinas que están involucradas son los ingenieros de software bebido? Y en este video te voy a platicar, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuánto ganan? ¿Qué carrera necesitas estudiar? ¿Y dónde puedes buscar trabajo? ¡Vamos! Ingeniería con Platón Para entender esto mejor, primero veamos que es un sistema embebido. Un sistema embebido es una combinación de hardware y software diseñado para lograr una función dedicada. Imagínate esto, imagínate una lavadora inteligente. Tú solo te preocupas de vaciar jabón y suavizante, le das click y ella se encarga de todo lo demás. Se entrega ropa teca. Los sistemas electrónicos que vienen dentro de ella solo están diseñados para esa funcionalidad. Tú no puedes escuchar música o hacer llamadas con tu lavadora porque únicamente fue diseñada para hacer una lavadora inteligente. Eso es un sistema embebido y se puede componer de un conjunto de sistemas embebidos. Los sistemas embebidos los podremos encontrar en teléfonos inteligentes, reproductores de música, drones, sistemas de navegación en aviones, sistemas de control para carros autónomos y muchas otras cosas más. La tecnología está abarcando en este momento y seguramente tú estás utilizando un sistema embebido. Pero pasemos a lo más importante. ¿Qué es un ingeniero de software embebido? Un ingeniero de software embebido es aquel que es capaz de desarrollar, diseñar e implementar software para dispositivos y sistemas electrónicos. Desde las especificaciones y los requisitos hasta el desarrollo. En este caso yo quiero que entiendas un poco más de lo que te estoy hablando y veamos realmente lo que hace un ingeniero de software embebido en el trabajo, en el trabajo real. Una de las cosas que hace es desarrollar componentes específicos en aplicaciones. Estamos hablando de programar. Dependiendo el área en donde te encuentres trabajando, si es automotriz, aeroespacial, médica, electrodoméstica. Analiza la arquitectura y requerimientos de software. Realiza pruebas de unit testing estáticas y dinámicas estáticas cuando todavía no le cargas el software al microcontrolador. Dinámicas cuando ya estás debuggeando porque el código ya está dentro del microcontrolador. Capacidad para resolver problemas que se presenten ante un cliente. Es decir, si un producto llega a fallar y probablemente sea un fallo de software, tienes que tener esa capacidad para resolver problemas. Facilidad en comunicación técnica. Un ingeniero en su trabajo es capaz de comunicar todos los features que hay de un componente de manera técnica. Crea documentación del software. Esto es importante. No todo el tiempo te la vas a pasar programando. También tienes que crear documentos. Es responsable de realizar la integración del software. Esto es cuando tú terminas un módulo, juntas todos los módulos que hizo tu equipo y sé que todos esos módulos se tienen que integrar al software general, que es el producto final que tú le vas a dar a tu cliente. Participa en equipos con metodologías AIR. Es muy común que en la ingeniería de software, cualquier disciplina de ella, se ocupe metodologías como AIR, ROOM, para que el equipo pueda trabajar de manera más eficiente. Ahora, ¿en qué campos o industrias puede trabajar? Uno de los campos en los que puede trabajar es la medicina. Haciendo equipo médico, entre ellos, medidores de glucosa, máquinas para realizar ultrasonidos, robots para cirugías, entre otras muchas cosas más. La otra industria es la industria aeronáutica. Puedes trabajar haciendo sistemas de control de vuelo, sistemas de aire dentro del avión, sistemas de emergencia, entre muchos otros más. Y la siguiente industria es la automotriz. Y tú puedes aquí trabajar haciendo bolsas de aire, sistemas de frenos, sistemas de ignición del motor, bloqueos de las puertas, autos autónomos con sensores como ultrasonicos, radares, cámaras, telemáticos, audio, entre muchas otras cosas. En este punto yo solo te menciono estas tres industrias, porque son industrias muy grandes que siempre requieren ingenieros de software embebido. Y que realmente decir que tú trabajas participando en la construcción de un carro, en la programación de un carro, es algo muy cool. Ahora, un tema muy importante. ¿Cuánto gana un ingeniero de software embebido? Bueno, aquí cabe mencionar que estos costos los voy a hablar en pesos mexicanos. Pesos mexicanos. Así que en cada país puede variar, pero un ingeniero de software embebido gana muy bien en cualquier lado. Entonces también cabe mencionar que los sueldos pueden variar entre empresas, pero aquí es un redondeo. Entonces un ingeniero junior o entry, cuando apenas está comenzando en esta industria, puede llegar a ganar de 20 mil hasta 35 mil pesos mexicanos mensuales. Hablando en cuestiones de sueldo bruto sin quitar impuestos. Es un buen sueldo cuando estás iniciando y probablemente aquí, cuando tú pidas trabajo, te pidan nada más que tengas un año de experiencia utilizando algún programa de... Un lenguaje de programación como C o C++, enfocado a microcontroladores. Después de ahí está un puesto más arriba, que podría ser el ingeniero intermedio, y este está ganando desde 35 mil hasta 45 mil pesos mexicanos mensuales. Un buen precio, pero como te digo, algunas empresas pueden pagar incluso hasta más por este nivel. Y otro ingeniero sería el ingeniero senior, grado más arriba del intermedio, que vendría ganando más de 45 mil pesos mensuales. A partir de aquí, créeme que ya depende de cómo te vendas tú a la empresa. Pero estos son los puestos más o menos generales cuando entras a trabajar de ingeniero de software embebido y lo que podría llegar a ganar. Ahora, ¿qué conocimientos y habilidades debo de tener? Bueno, no te preocupes, yo te voy a decir qué es lo que tienes que aprender si quieres entrar en este curso. Como primer conocimiento, es programación en C o C++. ¿Por qué te digo estos lenguajes? ¿Por qué no te digo Python? ¿Por qué no te digo Rust? ¿Y por qué no te digo otros muchos más? Que probablemente tú has escuchado que se utilizan, no sé, para programar. Pero, en estas industrias que yo te mostré, aeronáutica, medicina y automotriz, estos lenguajes son los que dominan en sistemas embebidos. Para programar microcontroladores, la mayoría que se utiliza en la industria automotriz, aeroespacial y médica es C o C++. Por eso es importante que tú los conozcas, porque la mayoría de las empresas te van a pedir que tengas fuertes conocimientos en esto. También conocimiento en microcontroladores de 8, 16 y 32 bits. Y aquí, una arquitectura que yo te recomiendo que aprendas es ARM, ARM, como le quieras decir. Porque es una que he visto también, he notado que se utiliza más en industrias, en las grandes industrias. También conocimiento en protocolos de comunicación como I2C, SPI, Can, Link, Ethernet. Y aquí, Can, Link, Ethernet, yo te los estoy diciendo más enfocado a la industria automotriz, porque estos son los principales protocolos de comunicación que se utilizan. También que tengas buenas prácticas de programación. Una vez que tú tengas conocimientos de programaciones de C++, aplicar buenas prácticas. Que tu código sea legible, entre otras muchas cosas más. Esto habla bien de ti como ingeniero. También que tengas capacidad para resolución de problemas. Tienes que buscar ese sentido lógico de encontrar, de buscar, de analizar. Y créeme que eso también te va a ayudar mucho. A la hora de la entrevista, también. Manejo de sistemas de control de versiones. Y aquí yo te pongo nada más Git y GitHub. ¿Por qué te pongo estos dos? Hay otros más. Porque estos son los que yo he visto que también son más utilizados. Además, si tú aprendes estos, es seguro que le entiendas a los otros sistemas de control de versiones que existen. Entonces yo creo que enfocándote en Git y GitHub, tú con eso puedes aprender. Conocimiento en metodologías. Sallay, Scrum. Este conocimiento de metodologías sería más como conocimiento teórico. Porque ya las vas a empezar a aplicar más cuando estés en un equipo de trabajo. Pero es importante que tú tengas conocimiento de qué son metodologías. Deseable conocimiento de normas de acuerdo a la industria. Dependiendo de la industria que tú te quieras enfocar, donde quieras aplicar para el trabajo. Ya sea la automotriz, vas a buscar sus respectivas normas, aerospacial sus respectivas normas y la médica sus respectivas normas. ¿Por qué te puedo decir esto? Porque en la industria automotriz, por ejemplo, hay normas como Functional Safety. Es la ISO 26262. Aunque tengas conocimiento de qué se refiere eso, te puede ayudar si vas a aplicar a la industria automotriz. PICE, que también es para la automotriz. Conozcan las reglas de MIRRA, que es para la automotriz. Entonces, esto es muy importante. Dependiendo de dónde te quieres meter, dónde quieres trabajar, qué industria, es importante que tengas ese conocimiento de esas normas. También, conocimiento de Python es deseable. Yo te dije que lo principal es C o C++. ¿Pero por qué el conocimiento de Python es deseable? Bueno, porque Python utilizan mayormente para automatizar tareas. Para automatizar tareas desde bugueo y para utilizar algunas otras herramientas. Entonces, por eso es útil, pero es deseable solamente. Y una cosa muy importante, en inglés. El inglés es sí o sí que tienes que saberlo. Probablemente en un puesto de unión, tal vez no se pongan muy exigentes en el nivel de inglés que tengas. Con que tengas, puedas realizar una conversación, expresar ciertas ideas con eso. Pero conforme vayas avanzando, sí es cierto que se va a requerir mucho. Porque la mayoría de los clientes son extranjeros. Tu equipo de trabajo a lo mejor tienes dos o tres hechos extranjeros y tienes a fuerzas que comunicarte en inglés. Y si quieres avanzar en este mundo de los sistemas embebidos, incluso irte a otro país, es necesario. Entonces, yo sí te lo recomiendo mucho. Bien, ahora, ¿qué carrera debo de estudiar? Como primer punto, está la ingeniería en sistemas computacionales. Está la ingeniería en electrónica. Está la ingeniería en mecatrónica. Y está la ingeniería en ciencias computacionales. Estas cuatro carreras son las que tienen un enfoque también para sistemas embebidos y en sus materias en sistemas embebidos, programaciones microcontroladores, entre muchas otras cosas que te van a facilitar poder entrar en este mundo. Pero, como te menciono, estas cuatro carreras son las que son más mencionadas en los puestos de trabajo. Pero eso no quiere decir que si perteneces a otra rama de ingeniería, no puedes aplicar a un trabajo como ingeniero de software embebido. Recuerda que, si tienes la determinación y las ganas, todo se puede. Solo es cuestión de que seas autodidacta en los temas que te mencioné anteriormente. Ahora, ¿dónde buscar trabajo? Aquí yo te voy a recomendar algo muy, muy, muy importante. Busques en LinkedIn. Yo sé que existen muchas otras plataformas y te podría mencionar más. Pero yo aquí solamente te voy a mencionar LinkedIn. ¿Por qué? Porque en mi experiencia personal, todos los trabajos que he tenido como ingeniero de software embebido los he encontrado aquí. Y aquí hay grandes empresas. Por ejemplo, está una vacante que se publicó cuando hice este video en Bosch. Una empresa que también tiene software embebido para automotriz y también para industrial. Los he publicado en Beret Software Engineer. Si tú le pones en el buscador en Beret Software Engineer, tú vas a encontrar puros trabajos relacionados con esto. En este caso a mí me salen puros trabajos relacionados con la industria automotriz. Porque, pues como yo estoy enfocado en esa industria, pues tengo mis filtros. Pero aquí puedes encontrar de qué se trata el empleo, cuáles son las cualificaciones que te piden, qué es lo que necesitas saber para que puedas aplicar ese trabajo. Y muchos también te dicen cuáles van a ser tus actividades a desarrollar como ingeniero en esa área. Otro está, por ejemplo, de Littlefuss en España. Es un empleo remoto, pero está en España. De hecho, tienes 5 horas que te publicó y 164 solicitudes, con muchas. Pero no te preocupes, trabajo de ingeniero de software embebido siempre hay, créeme. Por ejemplo, también tenemos otra que es de Valeo en Querétaro, México. Publicado hace 9 horas, también de ingeniero de software embebido. Y cada una viene con sus especificaciones y lo que te pido. Hasta aquí, creo que ha llegado el final del video, pero quiero mencionarte que próximamente en este canal nos vamos a enfocar a prepararte para que obtengas tu primer trabajo como ingeniero de software embebido, adquiriendo los conocimientos necesarios. Y estará más enfocado a la industria automotriz, ya que es donde actualmente me desempeño. Sigue esperando los próximos videos y cursos que lanzaré gratuitamente para que pongas manos a la obra. Así que no te desanimes. Y también, créeme que vas a obtener tu primer trabajo como ingeniero de software embebido. Yo espero que te haya servido esta información y me ayudaría mucho que si te gusta este contenido y quieres seguir viendo más videos sobre estos, le des like y te suscribas. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.